Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me pidieron que analizara este interesante canal de Alfredo Larín y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones Recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtubers que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno del canal de Alfredo Larín y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones aquí como podemos apreciar Alfredo Larín al día de hoy ya tiene 2.5 millones de suscriptores aquí en YouTube y bueno vamos a comenzar con el análisis Recuerden mis queridos amigos que para conocer un estimado de cuánto puede estar ganando este canal y este youtuber al día de hoy por subir sus videos solamente a YouTube es necesario hacer un análisis del mismo canal y bueno vamos a comenzar a conocer qué tan activo se encuentra este canal posteriormente cuántos años tiene subiendo contenido y finalmente conocer cuáles son sus 5 videos más populares vamos a comenzar conociendo qué tan activo se encuentra este canal aquí podemos ver que su video más reciente lo acaba de publicar apenas hace 12 horas y ya tiene más de 54 mil visualizaciones el segundo con más de 103 mil y lo subió hace 13 horas el tercero con más de 30 mil hace 15 horas el cuarto hace un día con más de 168 mil visualizaciones y su quinto video más reciente hace un día con más de 873 mil visualizaciones aquí podemos ver que todos sus videos o la mayoría de sus videos son videos cortos aquí de estos 5 videos más recientes solamente hay un video largo de 23 minutos con 4 segundos ahora vamos a conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido Alfredo Larín a su canal y bueno aquí podemos ver que su video su primer video lo subió hace 4 años y tiene una duración de 2 minutos con 48 segundos y al día de hoy tiene 64 mil visualizaciones el segundo video con más de 8 mil 700 el tercero con más de 4 mil 500 el cuarto con más de 6 mil visualizaciones y su quinto video con más de 6 mil 600 visualizaciones aquí podemos apreciar mis queridos amigos que Alfredo Larín tiene aproximadamente 4 años subiendo contenido a su canal y bueno él comenzó subiendo videos de más duración como los que está subiendo al día de hoy que prácticamente son videos menos de un minuto ahora vamos a conocer cuáles son sus videos más populares aquí primeramente podemos apreciar que todos sus videos más populares son videos cortos el más visualizado se llama o el que tiene más vistas perdón se llama Mango Tierno con más de 31 millón de visualizaciones el segundo más popular con 26 millones el tercero con más de 20 el cuarto también con 20 millones y el quinto video más popular con 19 millones de visualizaciones aquí podemos apreciar un dato bastante interesante sus 5 videos más populares tienen menos de 6 meses es decir últimamente ha crecido bastante el canal de Alfredo Larín ahora vamos a proceder a conocer un estimado de cuánto podría estar ganando este canal y este youtuber al día de hoy por subir sus videos a youtube pero antes les quiero recordar mis queridos amigos que toda la información que les muestro es información pública consultada directamente del portal de Social Blade y con relación a la información del youtuber la consultamos directamente de su canal vamos a proceder a ver qué información nos tiene el portal de Social Blade con relación al canal de Alfredo Larín aquí podemos ver que él al día de hoy tiene 1.002 videos en su canal 2.5 millones de suscriptores más de 1.163 millones de visualizaciones el canal aquí según dice que se creó en los Estados Unidos es de tipo entretenimiento y se creó el 9 de abril del 2017 se encuentra en el ranking 792 en los Estados Unidos aquí en este gráfico podemos apreciar lo que les estaba comentando hace algunos momentos podemos apreciar que ha tenido un crecimiento bastante interesante en los últimos meses por ejemplo en los últimos 30 días se han incrementado el número de suscriptores en un 14.3% con relación al mes anterior y en los últimos 30 días supera los 310 mil suscriptores solamente en 30 días y de este lado podemos apreciar cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también podemos ver un incremento bastante interesante en el número de visualizaciones por ejemplo en los últimos 30 días se han incrementado el número de las reproducciones en un 34.3% más que el periodo anterior imagínense en solamente 30 días mis queridos amigos supera los 211 millones de visualizaciones la verdad que es un número bastante pero bastante alto la verdad que me impresionaron los datos de Alfredo Larín ahora vamos a proceder a conocer un estimado de cuánto podría estar ganando al día de hoy Alfredo Larín por subir sus videos a YouTube pero antes los quiero invitar si así me lo permiten mis queridos amigos a que se suscriban a mi canal cuánto gana mi YouTuber favorito que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro canal o bien de cualquier otro YouTuber que quieran que analicemos aquí en este canal y con gusto lo vamos a analizar no importa que no sea de México les recuerdo mis queridos amigos que yo me encuentro en la Ciudad de México sin embargo puedo analizar cualquier otro canal de cualquier otro país siempre y cuando sea de habla hispana vamos a proceder a hacer el cálculo para ello vamos a tomar como dato base el número total de millones de visualizaciones que ha tenido este YouTuber en los últimos 30 días la verdad que es un número bastante interesante más de 211 millones de visualizaciones lo vamos a dividir entre mil porque recuerden que YouTube le paga a todo creador de contenido por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 211 mil lo vamos a dividir entre dos considerando que del total de estos 211 millones de visualizaciones que solamente se estén monetizando la mitad y nos da un total de 105 mil ahora lo vamos a multiplicar por el CPM y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el CPM va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los videos el tipo de contenido y qué tan atractivo puede ser el canal para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores y también teniendo en consideración que el canal de Alfredo Larín en su mayoría son videos muy cortos probablemente el CPM esté un poco bajo es por ello que en esta ocasión por única ocasión lo vamos a multiplicar solamente por medio dólar por cada mil visualizaciones monetizadas es decir que el CPM es de 0.5 dólares y bueno aquí les quiero hacer una aclaración mis queridos amigos hay personas que dicen que el CPM que les pongo en mis cálculos está fuera de la realidad y les voy a mostrar aquí las analíticas de mi canal de este canal cuánto gana mi youtuber favorito mi canal es un poco más bien es pequeño aquí como pueden apreciar mi canal solamente en los últimos 30 días ha tenido 258 mil visualizaciones lo cual me ha generado en este periodo 690 dólares con solamente 258 mil visualizaciones y con un CPM aquí les voy a mostrar que el CPM de mi canal es de 5.16 dólares por cada mil visualizaciones lo cual me genera 690 dólares con solamente 258 mil visualizaciones y bueno aquí como pueden apreciar el CPM de mi canal es de 5 dólares sin embargo en el cálculo para aquí para Alfredo Larín solamente le estoy poniendo la mitad de un dólar por cada mil visualizaciones sin embargo aquí en mi canal me están pagando 5 dólares con 16 centavos esto se lo estoy considerando toda vez que sus videos son videos cortos y nos da un total de 52 mil 909 dólares lo que según mis cálculos podría estar ganando al día de hoy Alfredo Larín por tener más de 211 millones de visualizaciones vamos a validar que el resultado del cálculo mis queridos amigos esté dentro de estos dos datos aquí como pueden apreciar aquí se comprueba lo que les estoy diciendo mis queridos amigos aquí nos dice que el mismo portal de Social Blade que lo mínimo que puede ganar Alfredo Larín por tener más de 211 millones de visualizaciones lo mínimo que puede ganar son 52 mil 900 dólares que es el resultado del cálculo es decir le puse el CPM más bajo y el CPM más alto podría ganar hasta 846 mil dólares por tener más de 211 millones de visualizaciones sin embargo como le puse el CPM más bajo nos da 52 mil 909 dólares lo voy a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que este canal cuánto gana mi youtuber favorito se encuentra en México y es por ello que hablamos en pesos mexicanos en pesos mexicanos podría estar ganando más de un millón de pesos mexicanos al mes por tener más de 211 millones de visualizaciones la verdad que es un número bastante interesante recuerden mis queridos amigos que al tener más de 211 millones de visualizaciones nos estaría generando alrededor de un millón de pesos mexicanos obviamente menos impuestos recuerden mis queridos amigos que todas las personas que nos dedicamos a crear contenido para YouTube obviamente tenemos que pagar los impuestos correspondientes por crear contenido para YouTube si tú te encuentras en cualquier otro país que no sea México lo único que tienes que hacer es convertir estos 52 mil 909 dólares en tu moneda para que conozcas un estimado de cuánto puede estar ganando este youtuber en tu moneda y bueno espero que te haya gustado este análisis y así fue no se te olvide suscribirte a mi canal cuánto gana mi youtuber favorito dejarme algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro youtuber que quieras que analicemos y también te invito a que te suscribas al canal de Alfredo Larín muchas gracias y nos vemos en un próximo video un próximo video